Y el viceministro de Transporte dijo que hasta finales de enero se han judicializado unos 300 procesos para el retiro del subsidio al transporte público. El funcionario explicó que la idea es hacer cumplir la ley. En casos totales a fines de enero teníamos 300 casos inicializados como proceso, entonces sigue siendo un universo relativamente pequeño en comparación al total de unidades a las cuales se les entrega este beneficio. ¿Cuánto significaba ese ahorro para el gobierno, para esas 300 unidades que nos retiró el subsidio? Si fueran 400 dólares, que la mayoría son unidades de buses, eso es aproximadamente 1.2 millones de dólares lo que estamos ahorrando. Hasta la fecha el pago del subsidio es de 400 dólares mensuales para los buses y 200 para microbuses.